Muy buenas a todos, aquí Gamer Diaz, estamos en un nuevo vídeo Ay Dios mío, y hoy es mi cumpleaños, si hoy yo compro 14 años, no sé si ustedes lo sabían o no, pero compro ahora mismo 14 años, el 31 de julio, el viernes, no sé si están en este país o en Estados Unidos, Nueva York Uff, ya 14 añitos, ya tenemos unos 14 añitos, y vamos a ver como les da la partida, el día de mi cumpleaños que es hoy, bueno vamos, ojalá que me feliciste Ay Dios mío, estoy de nuevo con mi amigo Hugo, que con uno que yo subo más vídeos Perdón si, el de moto como yo no hablé porque el micro estaba un poquito mal, estoy usando un micro, o sea, que no es mío y me cago todo, métete, joder, que te meta Ok, lo metí el tío, vete Es mi primera vacuna de terra, eh, carro, perdón Y estamos Rocker League, es uno de los juegos que a mí me encanta, que yo no lo hago en en, en, en el canal, pero lo vamos a intentar ganar y díganme si ustedes quieren el video en el canal Vamos a ver Tío, tío de Hugo, Hugo, que yo sabía Vámonos, vámonos Oye, lo bueno es que tú no te oyes, sabes, si te oyes flipo Ok, vamos, vamos, vamos Eh, bueno Bueno, puede ser que yo haga un vídeo Lo de mi cumpleaños y me cago en todo Puede ser saber No, no, no tengo tanta mente No, 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 no Tengo tanta mente si lo hago Si, si le dan Si comienzan a comentar Y me dicen que sí que quieren que yo haga Eso y si, y si no quieren No quieren, si no me dicen nada No me dicen nada Significa que no quieren Me robaron No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Es que la maña Oye La maña es que cuando yo hago un vídeo No mato el carotutis Y fallo en Ahora mismo Tío, que este carro es demasiado pesado De este carro Ah Joder Es Minecraft Como que Y no sé Que no sé cuando Pero no sé si ahora Usted me avisa si usted quiere Que yo lo haga ahora No No, tío En serio En serio En serio Fallé la bola Y venga Y venga Y la meta de nuevo Que me cago en todo ya vamos a poner ser ya 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 dale Hugo dale 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 me cago en Hugo y me cago en la y me roban el puto nitro vamos Hugo que no me la quite macho a tomar y beber negro y me cago Oigan, yo iba a hacer el video, yo lo iba a hacer ayer, perdón. Y me estaba dando malas, mira. Como dije, hoy es mi cumpleaños y llevo la coronita del cumpleañero. No tengo más voz. Y Hugo también, para festejar. Este es el cumpleaños de gamer. Vámonos, toma, pa' ti. Toma el negro. Toma ahora y bebé. Teme, deme. Toma. Que la meten, que la meten. Ah, pues, oye, hay tres gente con corona, ¿sabes? Que la meten, que la meten. No, y ya van tres que ya meten Hugo, ¿eh? Cuatro, cuatro. Bola, bola, bola. Cuatro, cuatro, cuatro. Joder, joder. Llevo una, llevo una, llevo una. Llevo una, no, tío, joder, joder. Ajá. Dame meter este Hugo, please. Joder, con eso en conducción, falla, falla, falla. Dame meterla. Dame meterla con tu isla, con tu isla. ¿Con tu isla? No, tío. Me la quita, te Hugo. Me cago en ti. Y me está quitando el nitro, tú sabes, porque salió de la sangre. Y me está, bando. La, la, la. La, la. Que no me, que no me deja coger nitro. Joder. Mira. Y la meten cuando yo coge el nitro, ¿sabes? No, 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 no. Vamos, vamos. En, 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 en esos minutos quiero... No, tío. Me cago en la puta, tío. Y la meto yo. No la meto, vámonos. Vámonos. Y ganamos. Aquí el vídeo de hoy lo siento que sea, eh, demasiado corto. Pero lo que pasa es que, quería solamente decirle que yo cumplo año. Y que le vaya bien, ¿eh? Este viernes que hace mucho calor de Estados Unidos y que, y que le vaya bien. Aquí dejamos el vídeo de hoy. Ojalá que les guste. Denle like y suscríbanse y denle un comentario, por favor. Ahora, cuéllense. Gamer, cumple año. Hasta mañana.